Hola amigos, hoy os quiero invitar a un evento de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Hoy viernes y mañana sábado se desarrolla en el Hotel Dan Carton el simposio de complicaciones en diabetes. Invito a todos los médicos y profesionales de la salud a que asistan, la entrada es gratuita. Hoy a las 3 y 45 dictaré la conferencia Complicaciones en Neuropatía Diabética. Hago esta invitación a todos para que asistan y participen activamente de las actividades académicas de la Asociación Colombiana de Endocrinología.